El suelo que llenaron ellos y él, 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 lo lince, rítmico, lo lince. Pero dicen las mujeres que se acabaron los hombres, yo me voy que aquí no hay hombres, ya se acabaron los hombres. Se acabaron los hombres, eso dicen las mujeres, yo me voy que aquí no hay hombres, bienvenido caramba, se acabaron los hombres, ay yo me voy que aquí no hay hombres. Ya bajaron las noticias de la fiesta a los montones, ya bajaron las noticias de la fiesta a los montones. Las mujeres se fueron porque no encontraron hombres, bienvenido caramba, se acabaron los hombres. Ay yo me voy que aquí no hay hombres, yo me voy que aquí no hay hombres, eso dicen las mujeres, se acabaron los hombres. Ay bienvenido caramba, se acabaron los hombres, yo me voy que aquí no hay hombres. No hay hombres, bienvenido caramba, se acabaron los hombres, yo me voy que aquí no hay hombres. ¡Ah, bueno! ¡Judy, cambio! 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 ¡Judy, likewise! ¡Gracias!